¡Suscríbete al canal! 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 Próximo capítulo al inicio del festival, las X, porque siempre tengo el volón bajo, caen en rápida sucesión. Takemoto es enrojada, creo que no sé quién está hablando. Takemoto me encanta. Takemoto es enrojada. Fumino se halla en plan de arrastrándose a la casa de Lluiga, pobrecita. Obata, en plan de estar lo único que tiene. No me he dejado yo algo atrás. Mafuji se halla con un traje de Madoka Girl. Y ya. Sí, me he quedado flipando, ¿vale? Por eso estoy incómodo. Vamos a verlo entero. Estoy enrojada. Takemoto con otra ropa. Esto es un paraíso, esto es el paraíso. En fin. Están comiendo dos. Uy, se enroja. Ogata. Me encanta tu pensamiento, Ogata. Eres la última en todo. No sirvas pareja. En fin. Llegamos para adelante. ¡No! Ella demuestra más el amor con Ogata. Aunque también lo demuestra con Lluiga. ¡Pero tijeras! Un minuto, sus amigos la van a apoyar. Y con... La van a llevar porque ya está, me imagino. A ver si estás haciendo otra cosa, Ogata. Están aquí ayudando en la comida. ¿No lo veis? Sensei. Lluiga de partida con... ¡Ay, mierda! Me he dado una hostia contra... Me he dado una hostia. Me he dado una hostia con la manija de la puerta. ¡Ah! Con... Echame para atrás y me da una hostia. ¡Ah! Me he quedado impactado, ¿vale? Por eso y por... ¡Ah! Vale. ¡Ah! Ya. En fin. Las amigas de Taquima están molas, ¿eh? ¡Eh! ¡Mago Caer! Y la Sensei... A ver, que no digo que no quede mal, sino que me impacta, ¿vale? Me deja en plan de... ¡Uhhh! Como la hermana de... De... Yiga cuando... Trae a Fumino... Pues igual me he quedado. Pues igual me he quedado. ¡Pactadísimo! ¡Pactadísimo! ¡Fumino enfurecida! ¡Aaah! Buscando ayuda! No me aseguro. ¡Takamoto! Y... ¡Takamoto y Mafuyu hablando! ¡Uh! A ver que traba en esas... Bueno... ¿Qué le estoy diciendo? ¡Mafuyu sensei! A ver... A Takamoto... Falta Kuminami... En verdad... Yogata con su... Lo único bueno que tiene Ogata son esas caras... Es inalcanzable... Menos lo de que... ¿Qué? ¿A... A ser psicóloga? Lo demás... Eh... Es inalcanzable para allá... Me refiero a Yu Yu Yu, ¿vale? Así que, en fin... Nada más... Yo aquí lo dejo, Ale... Nos hemos destrozado Ogata... Falta un capítulo para desfazarla más... Pero bueno... Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!